Gracias, señora presidenta. Hoy presentamos en esta Cámara una proposición de ley que fue vetada por el Gobierno del Partido Popular hace dos años. Por desgracia, llega tarde. Pero hoy vamos a tener la oportunidad de que se note en este Congreso que hemos echado al Partido Popular del Gobierno. Y al mismo tiempo vamos a conseguir transmitir a los ciudadanos que a partir de ahora el Congreso de los Diputados cuenta, que a partir de ahora el Congreso de los Diputados y las diputadas manda. Quiero hacerles cinco consideraciones para defender esta proposición de ley. La primera es decirles que no es mérito nuestro, es mérito de los colectivos sociales y de las mujeres que llevan años luchando contra la discriminación laboral de las mujeres. Hay algo que a mí me toca muy de cerca. Los hombres no estamos para ayudar a las mujeres en la crianza de los hijos. Estamos para compartir las responsabilidades al 50%. Estamos para corresponsabilizarnos. Quiero dar las gracias en especial a la PINA, la plataforma por los permisos de maternidad y paternidad, iguales e intransferibles, que desde el año 2002 lleva luchando por convertir a nuestro país en un ejemplo en las políticas legislativas feministas. El 8 de marzo, España, las mujeres españolas demostraron que nuestra patria está en la vanguardia del feminismo. Creo que es de justicia que este Congreso esté a la altura de las mujeres españolas y que podamos situar a España a la cabeza de la legislación feminista. Señorías, cuidar es un derecho. Tenemos derecho a cuidar y tenemos derecho a ser cuidados. Tercera consideración. Los hombres debemos responsabilizarnos de los cuidados. Históricamente se han aplicado políticas de conciliación que iban dirigidas exclusivamente a las mujeres asalariadas. Eso lo que conseguía era reproducir una estructura patriarcal que asumía roles de género según los cuales solamente las mujeres tenían que ocuparse de los cuidados. Hacen falta políticas que a los hombres nos den derecho a cuidar, pero sobre todo políticas que a los hombres nos obliguen a cuidar y que nos hagan corresponsables. El machismo, señorías, no solamente se combate con palabras y con gestos. El machismo hay que combatirlo en la economía reproductiva. Les decía que esto me toca muy de cerca y lo quiero dejar bien claro. A mí no me toca ayudar a mi compañera a criar a nuestros hijos. A mí me toca compartir esas tareas al 50% y quiero que haya una ley que me obligue a hacerlo. Porque mi pareja, como todas las mujeres en este país, tienen derecho a no ser discriminadas laboralmente. Y porque mis hijos, como todos los niños y niñas de este país, tienen derecho a crecer en un entorno y en una estructura familiar que no sea sexista. Hay algo, señorías, que cualquiera puede entender. No basta que los planes de estudios enseñen a los niños y a las niñas que todos somos iguales. Los niños y niñas deben vivirlo en su casa. Cuarta consideración. ¿Por qué los permisos deben ser intransferibles? Pues por una razón muy sencilla. Porque cuando los permisos no son intransferibles, al final son siempre las mujeres las que se encargan en exclusiva de las tareas de cuidados. Esto no es una opinión. Esto lo revelan todos los datos de los estudios que hablan del reparto de tareas de cuidados entre hombres y mujeres. Y yo les pregunto, señorías, ¿qué derecho es transferible? ¿Es transferible el derecho a tener una escuela pública? ¿Es transferible el derecho a tener vacaciones? ¿Es transferible el derecho a la sanidad? Los derechos, por definición, no son transferibles, señorías. Quinta consideración. Los permisos deben ser iguales y nosotros proponemos que, de momento, sean de 16 semanas. Digo yo que no será para tanto plantear que los niños y niñas en España tengan al menos a uno de sus progenitores cuidándoles en casa durante 30 semanas. Estamos todavía muy lejos de algunos países europeos en esta materia. Pero creo que es nuestra obligación y es obligación del Gobierno defender y ampliar el estado del bienestar y algo que tiene que ver con la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. Ahora sí, favorecer la natalidad, señorías. Por último, quiero terminar con una reflexión personal. A mí me criaron tres mujeres. Me crió mi madre, abogada. Me crió mi abuela, sastre. Y me crió mi tía abuela, camarera. Y me hicieron muy feliz. Pero creo que les debo algo. Porque para criarme tuvieron que hacer muchas renuncias y muchos sacrificios. Les debo hacer por mis hijos exactamente lo mismo que esas mujeres hicieron por mí. Los hombres de este país les debemos a nuestras madres y a nuestras abuelas hacer por nuestros hijos y por nuestras hijas lo mismo que ellas hicieron por nosotros. Muchas gracias.